¡Suscríbete al canal! Tienda digital que está ahora mismo activa, ¿vale? Así que nada, chavales, los requisitos son muy sencillos Seguirnos tanto de a mí, darle un like a este post ahora mismo Darle ahí a muerte, comentar abajo participo Y sobre todo, lo más importante, compartirlo, difundirlo con vuestros colegas Enviarme las fotos al DM, al mensaje directo Y repostearlo sobre todo en vuestras historias Así que nada, un besazo y nos vemos, gente ¡Chao! Bueno, gente, estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo Os doy muchísimas las gracias por... Yo creo que ya vale, ¿no? Os doy muchísimas las gracias por ese apoyo masivo que le estoy dando ahí al grande de... Love, ¿vale? Que subéis ya a mi canal La verdad, os lo agradezco muchísimo Si me veis sobadísimo, es que me acabo de levantar Literalmente, me acabo de levantar y he dicho Vamos a grabar para mis niños Que ayer salieron como 200 millones de canciones Para que os hagáis una idea, tengo 7, ¿vale? 7 que voy a ir grabando 7 que se van a ir subiendo Hoy, mañana, lunes, martes Así que nada, estaros ahí atentos, chavales Que se vienen muchas, muchas raciones Pero bueno, venimos aquí con Ignorantes de BuzzBunny Sports Edge Estoy advertido de que tiene alto contenido de copyright Así que si veis varios cortes ya sabéis que es por esa vaina Pero yo, como siempre, a la primera lo subiré entero Y si me deja, perfecto, ¿vale? Así que nada, chavales Vamos a darle fuerte, ya sabéis Seguidme por mis redes sociales Y lo que habéis visto antes Básicamente es un sorteito de las tarjetas de 10 euros Que tanto os gustan a todos O de 10 dólares, como lo queráis ver O de la moneda de vuestro país Así que nada, si hacéis esos requisitos Realmente la tenéis y me ayudáis a mí muchísimo A difundir el tema Así que nada, mi Instagram Ahora mismo lo estás viendo por pantalla aquí O si no, está en la descripción, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos los que me sigáis ahí Muchísimas gracias a los que le deis todo el apoyito a Instagram Y nada, chavales Espero que os guste la canción Que como no, también estará en la primera línea de la descripción ¡Vámonos! Ignorantes Bad Bunny por sexto Bad Bunny Baby Por cierto, se ha marcado Si os dais cuenta Esto es Amorfoda 2 O sea, es Amorfoda 2 Pero la cambio el nombre Es ignorante Yo creo que Amorfoda salió el día de San Valentín Creo De hecho, lo voy a corroborar por si acaso me equivoco Porque luego me ponéis por los comentarios Eh... A ver si te mueres Eh... Jaja Un saludo pa' ti Eh... Lo voy a corroborar 15 de febrero O sea, sé 14 de febrero Efectivamente, chavales Salió un día después de San Valentín ¿Habéis visto como yo? Jaja Vámonos Vámonos Gref, Neymar, el calvo de Brasser Mi primo Y ahora él El próximo soy yo Prepararos Ah... Que es Goku O sea Pero te voy a quedar eso ahí Ay... Que es Goku, hermano Es puto Goku A ver Es una canción O es una película Eh... ¿Qué pasa? Porque últimamente Se están marcando Las películas del siglo Yo ahora mismo ¿Para qué quiero ir a ver? Caperucitas rojas Si puedo ver esto De verdad Dios santo Que se está quemando Que se quema Vamos Pero el tío anda El tío está andando ahora mismo El tío va para la playa Y dice Ahí voy Anda ahí Que le den Esto Somos ignorantes Quizás yo no puse de mi parte Pero tú pusiste menos ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo les da? Sech entra muy perro a veces O sea Os lo digo en serio La gente que ha visto La narración de Corona Una remix De mi canal Si no la has visto Ve a verla Le tira una especie de beat Muy bruto a Sech Y te lo prometo Que lo llevo escuchando Corona Una vez que ha salido Bastantes veces Y me arrepiento De decir eso 40 millones de veces O sea Lo prometo ¿Cómo le mete ese hombre Al Lembo? Te lo prometo Bueno Espérate, espérate, espérate Que viene Eva Funilla ¿Qué? Eva Funilla es un Transformer Tú Esto te lo prometo Estamos locos Vapuri ahora mismo Parece un Transformer Así os lo digo Que lo que iba a decir Relacionado con lo de Con lo de Sech Que básicamente El flow que tiene el tío Es increíble Y hay un montón de Sech Está buenísimo Sech La canción Dios santo Y es que realmente Coincido con vosotros O sea No tiene comparación Literalmente My Tower Le mete En plan Yo para mí My Tower Es el mejor de ese Rimi Pero Sech Tío Es lo que le da Al principio Ese boom ¿Vale? Así que Para tonarme Chaval Y no sé Por qué No te amo Si tú me amas ¡Ey! ¿Cómo? Achu tío Me estoy rayando Porque es que a lo mejor El abrigo de Vapuri Cuesta más que mi casa O sea Ahora mismo Viene Vapuri Con su abrigo Y ya rompe las paredes ¿Vale? Tipo Lil Baby De Peque Cuando se rompe la pared Pues viene Vapuri Y hace así ¡Pum! Y ya revienta todo O sea Él dice Literalmente Se fuma todo ¡Qué cojones tío! ¿Cómo mola? ¿Sabéis? ¿Sabéis? Lo que le da el toque A esta canción Le da el toque Estaba al puesto ¿Verdad? Me estoy dando cuenta Que estaba al puesto El vídeo ¿No? Porque ahí Ah no, no, no Vale, vale, vale Perdona chavales Fallos técnicos Eh Literalmente Creo que ¿Qué iba a decir? F Yo sé que a veces peleamos Esa bajada Te lo prometo Le da el toque Para volver a entrar a Sech O Vapuri Quien sea Que entre otro Ese bajón Es muy difícil de hacer Y lo acaba de hacer Qué rico tío No sé Vapuri se la está sacando O sea Tiene 10 millones de visitas En un día Creo Es que Es en plan La isla de las tentaciones Versión más bunio O sea Si os lo digo Algunos no tendréis ni idea De lo que es la isla de las tentaciones Buscarlo chavales Buscarlo Porque es que Ojalá hubiera hecho yo Relaciones de eso En el canal Lo que pasa es que Tiene que tener más copyright Que literalmente esto O sea Es una brutalidad El cabello negro y yo Soy la cana O sea La excepción Él es lo que tú dices Uy ¿Vale? O sea Uy Perdóname que voy a cargar el móvil Que se me cae sin batería Esto ya son raciones dinámicas ¿Sabes? En la que vosotros y yo Como si estuviésemos en directo Básicamente En la que vosotros y yo Pues ya Decimos Feliz San Valentín Tal Nos felicitamos Tal Por cierto Mañana Para los que estéis viendo esto El sábado Mañana voy a estar en directo En Twitch Reaccionando todo lo que me pidáis ¿Vale? Me ponéis por el chat Pam Y yo Pam ¿Vale? O sea Y la vamos viendo También sacaré un Raciones a subs ¿Vale? Que hace mucho que no lo subo Así que los que queráis Enviarme por ahí cositas Pam Le damos duro ¿Vale? Vamos allá Y que yo haya hablado Y que yo haya hablado con Sech Tío O sea Vosotros sois conscientes De lo que es para mí Hablar con Sech Yo me quedé loco O sea Literalmente Tenéis el vídeo en el canal En la portada Ya os lo digo Cada vez que tengo una reacción de Sech Además haréis un huevo de canciones de Sech No sé por qué Están saliendo pam 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 Por todos lados Pero literalmente tenéis el vídeo De portada en el canal O sea Debería de tener 400 estrellones de visita A mi parecer Y tiene ahí Sus 4.000 Pero oye Os lo prometo 100% real Os lo juro Tengo la factura del móvil Y duele Duele Porque le llamé 200 veces a Miami Desde España Y eso duele Así que en ahí a verlo si queréis Son los hi-hats Creo que se llaman ¿Vale? Los que suenan Como unas baraquitas Al final Os lo prometo Os lo prometo Eso es el toque Algo que tenga el beat Os lo juro Que eso será el toque de la canción O sea Será todo el maldito toque de la canción Que lo que tenga en sí El beat ¿Vale? O sea Os lo prometo Esa vaina Es muy buena Vamos allá Vamos allá Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces peleamos Pero Que rico cuando chingamos Ah Que ahora va a hacer Submarinismo ¿Sabes? En plan Se va a meter ahí Me gusta que lo metan en una cápsula de agua En plan La cara de Gabury En plan Me cago en mi vida Miradle la cara Parece que está extrañido Tío En serio Estamos locos Nadie me da besitos Para que me levante Espero que el perrito Los jevos te espante Nadie me da besitos Para levantarme O sea Como sea real Buffbunny es un romanticón De cojones Cuidado Cuidado con Buffbunny Uy 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 Cuidadín Cuidadín con el pillín Mucho ojo Con Buffbunny O sea Uy Ey Ey No sé si fue por mi inmadurez Que la nena no quiere volver Oh Y ahora nos va a explicar los motivos En plan No sé si fue por mi espacio Mucho ojo Obviamente será todo mentira O todo verdad Ojo Con eso también juega Buffbunny Con decir Con que nosotros digamos Será verdad Será mentira Mucho cuidadito ahí Mucho cuidadito Te lo prometo El abrigo es un transformer Hermano O sea Tú te lo pones Y ya literalmente Estás luchando Contra Contra la galaxia O sea Tú te lo pones Y dices Hostia Cuidado Cuidado que ahora mismo Soy Estefanía No Tú me amas Y yo te amo Como 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 Que bien le va a quedar El doble O sea Esta parte Que es como Un puente ¿Vale? O no sé Cómo se llama en la música Pero supongo que es un puente Y ahora vendrá el drop ¡Pam! ¿Vale? Lo que pasa es que me gustaría Que en el drop Entrase también Sech ¿Vale? Me gustaría que Estuviese por lo menos Ahí Sech En plan También se pusiese Con el drop O con el estribillo Como se llama ¿Vale? ¡Oh! ¡Dios! Me dieron lo que necesitaba Se acabó esta reacción Te lo prometo Me dieron lo que necesitaba Se acabó Habéis visto que la acabo de pedir Y ¡Pam! Me la han dado en la boca Pues ya está Os lo prometo Que no he visto esta canción Que toda la gente se pone Ya has visto la canción ¿Para qué la reaccionas? Si realmente Sabéis como soy Realmente Veis mis directos Que es realmente Como se puede ver Más o menos como soy Aunque yo No tengo un personaje nunca Pero realmente Sabéis como soy Ya sabéis que yo no voy a hacer Una reacción en plan ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Vale? Así literalmente ¿Qué cojones? No Esto no es creíble O sea No es creíble Así os lo digo No es creíble Es muy bueno O sea Manda lo que necesitaba Manda todo Nada, nada Y sigue quemándose Pero porque Él Él es un ser de luz Él es ahora mismo Un ser de luz Es increíble Como no se vaya Ya al mar Te lo prometo Que se quema Que se vaya Pero vete hijo Vete Vete Y el tío sigue andando Album Otra vez ¿Quién lo espera? Yo sí Yo literalmente Espero este álbum a muerte Bueno chavales Pues ya hemos terminado Por aquí la reacción Espero que os haya gustado La verdad A mí me ha encantado No la voy a alargar más Así que nada Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Espero que no me pongan Copyright Y los podréis ver Entero Que a mí me ha gustado muchísimo Y nos vemos Como siempre en el próximo vídeo Ya sabéis Dale mucho apoyo a Love Que es el vídeo anterior a este ¿Vale? Es una canción Que he sacado yo Si no me conoces De verdad Te recomiendo Y a verla Me parece bastante bonita Para pasar mal en ti Para dedicarse a tu crush O lo que tengas por ahí Al perro O lo que veas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Gente Un besazo Chao Chau Chau Gracias por ver el video.